Hoy los termómetros en la sombra marcan 40 grados ¿Y nosotros qué hacemos? Ir a caminar Dicen que si vienes a Burgos es imprescindible visitar su catedral Pues allí te vamos La catedral de Burgos está considerada patrimonio de la humanidad Y es la tercera más grande de España Una de las cosas que me están llamando poderosamente la atención Es que conserva muchas de las policromías de los murales o de los enyesados Muchos conservan su pintura original, otros están visiblemente restaurados Pero sí que es verdad que se conserva esa policromía que se había perdido un poco con las construcciones posteriores Me llama mucho la atención porque el resto de la catedral, visiblemente más restaurada y más nueva O más limpia, no conserva sus colores Pero en las capillas sí que se conservan esas policromías Esta catedral se empezó a construir en 1221 Un poquito de imagen y semejanza del estilo gótico francés Ese que vemos en Saint-Denis o en la misma Notre Dame Esas figuras puntiagudas apuntando al cielo y muy recargadas Pues un poquito en ese estilo Una de las joyas de la catedral se encuentra en la capilla de Santa Ana Y es este retablo gótico Otro punto a destacar que llama la atención es la escalera dorada Que es esta escalera que tengo aquí detrás Y también allí tenemos una especie como de carroza ceremonial De plata, la verdad que es impresionante Impresiona verla de cerca La parte está limpia, reluciente, preciosa Me imagino que será parte de algún paso Si lo sabéis lo podéis comentar aquí abajo Porque no me voy a parar ahora a buscarlo, me parece absurdo si no sé lo que es Yo me aventuro a decir que es parte de algún paso Así que si lo sabes seguro, explícame lo que va El centro de la catedral está presidido por el retablo del altar mayor El altar mayor dedicado a Santa María la mayor Que es la patrona de esta catedral A quien está dedicada Y también encontramos la tumba del Cid y Doña Jimena Los restos del Cid y Doña Jimena se enterraron aquí en 1921 Se trasladaron desde su localización original Bueno, todo queda un poco a la fe de cada uno A la confianza, la cuestión es que aquí hay una losa en el suelo Donde se dice que se enterraron los restos del Cid y de Doña Jimena Además, desde aquí, desde el centro de la catedral Es muy interesante ver el Cimborrio Que es desde fuera, es espectacular Pero desde dentro deja entrar una luz tenue y preciosa Que además acompaña mucho a las luces que entran por las cristaleras Por las vidrieras Del claustro alto yo destacaría las vidrieras También las esculturas, los sepulcros Y además las pinturas y las esculturas De tipo románico, tardío, gótico o inicial Cabalga un poco entre esa frontera Entre lo románico y lo gótico Donde se funden las dos épocas Encontramos también en el claustro alto Expuestos dos grandes tapices Y bueno, uno se podría tirar horas Mirando y buscando cada detalle Bueno, a mí me parece un arte impresionante Es que me deja sin palabras Porque tiene mucho trabajo Tanto a la hora de definirlos Como después a la hora de bordarlos Me parece espectacular Los peregrinos tienen un precio especial Yo creo que son 5 dólares la entrada Pero tenéis que tener en cuenta Que tiene que estar el camino de paso Nosotros tenemos credenciales con el camino terminado Y no nos ha valido Así que hemos pagado 10 euros los adultos Cada uno Y Alma ha pagado 2 euros Porque creo que hasta los 14 años Los niños pagan 2 euros La Catedral de Burgos es inmensa Si eres de los que disfrutan con el arte sacro o no Vas a necesitar varias horas para recorrer la Catedral con calma Y fijarte en cada detalle Si lo tuyo es ir con prisa Pues a lo mejor no te merece la pena pagar los deceros de la entrada Porque realmente necesitas tiempo para sacarle provecho ¿Merece la pena? Hombre, pues a mí que me gustan estas cosas sí Claro Si te vas a aburrir dentro Si no tienes tu intención De fijarte en los detalles De leer los explicativos De seguir la aplicación Pues no No merece la pena Porque vas a estar mucho tiempo dentro Que es agosto y hace calor ya lo sabemos Pero hemos llegado a Burgos en plena ola de calor Quizá la peor ola de calor de todo el verano Estamos paseando por Burgos ¿Cuál es la cosa? Que es que hasta las 5 no abre nada Museo arqueológico Las iglesias que hay para visitar Todo abre o a las 4 La que abre antes o a las 5 Después está el Museo de la Evolución Humana Que es al que queremos ir nosotros hoy Hoy es miércoles Y los miércoles por la tarde La entrada es gratuita Pero la entrada es gratuita a partir de las 4 y media Entonces bueno, hemos dicho Vamos primero al mirador del castillo Vemos un poquito la panorámica Y después nos bajamos al museo Con este calor que hace Igual nos morimos antes Y no llegamos a ningún sitio Pero la idea es que vamos a subir hasta el mirador Aquí detrás mío está la iglesia de San Esteban En ella hay un museo del retablo Estaría bien verla Pero no nos va a dar la vida Para esperarnos a las 5 Aquí habrá todo Así que vamos a tener que hacer un poquito de recorte Y un poquito de elegir un poco Lo que vamos a ver Pues hemos llegado al mirador del castillo No voy a quitar el paraguas Porque nos estamos calcinando vivas El mirador es una pasada Es precioso Merece la pena subir hasta aquí Si merece la pena subir hasta aquí Aunque estemos a 40 grados de calor Aquí también hay una estrella de estas Que marca los puntos cardinales Es una rosa del Svens en catalán Una rosa de los vientos en castellano Me imagino que debe ser igual Como una brújula La catedral que he visto desde aquí Es todavía más impresionante Cualquiera diría que ocupa un 20% Del núcleo urbano Es que es brutal Y nada Pues que ya hemos subido hasta aquí Y ahora lo que toca es bajar Una de las razones por las que elegimos para Alemburgos Fue Atapuerca La idea es ir a visitar los yacimientos de Atapuerca Pero primero queremos visitar el Museo de la Evolución Humana Ya teníamos pensado venir Pero es que además hoy es miércoles Y los miércoles por la tarde A partir de las 4 y media La entrada es gratuita Así que nos ha salido la jugada redonda Así que ahora vamos a visitar El Museo de la Evolución Humana De Atapuerca, en Burgos El Museo de la Evolución Humana Es un gran complejo dedicado precisamente a eso A la evolución humana Y a los hallazgos encontrados en Atapuerca Yo creo que esto es totalmente una percepción personal Y no estoy segura de que sea así Pero yo diría que es recomendable Si vais a ir al yacimiento Creo que es recomendable ir primero a la visita al yacimiento Y después como complemento Venir al museo para ver en vitrina un poco Todo aquello que ya has visto en el yacimiento Me parece una visita muy interesante Si se va en grupo Sobre todo un grupo escolar por ejemplo Visitas escolares, grandes grupos Visitas guiadas sobre todo Porque si no es prácticamente inabarcable Hay muchísimo que ver Hay muchísima información Y es muy grande Son cuatro plantas si no me equivoco De información, información, información Además de vídeos Pantallas interactivas Hay juegos Bueno, es un museo la verdad Muy completo Pues hasta aquí nuestro paso Por el Museo de la Evolución Humana Y vamos a seguir con nuestro paseo por Burgos ¡Suscríbete! 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 Para pasar desde el Paseo del Espolón Hasta la Plaza del Rey Hay un arco El Arco de Santa María A este arco se puede subir En la planta superior hay una exposición Pero el atractivo de subir a la torre Es que se puede salir Y ver las ciudades desde las alturas Pero lo más interesante de esta torre Es precisamente la sala Que da acceso a la puerta Por la que se puede subir A la parte del miradorcito Bueno, esa sala está dedicada un poco al CIT ¿No? Que es esa figura Rodrigo de Altevivar Tan ligada a Burgos En esa sala encontramos un gran cuadro Que escenifica Momento entre el CIT Y doña Jimena, su esposa Encontramos también un hueso Con un documento de autenticidad De que es un hueso del CIT Hay una serie de objetos Que la hacen, pues una sala muy interesante Pero lo más bonito de esta sala Es sin duda Sin lugar a dudas El techo No os dejéis obnubilar Por los objetos que hay en ella Sino que haced el favor De mirar hacia arriba Porque el techo de madera Es una pasada Los colores La madera Las formas Es increíble Es un techo precioso El Arco de Santa María Es una visita muy interesante Que podéis hacer Y que además es gratuita Y bueno, pues sin más Hasta aquí nuestro paso por Burgos Esto es todo lo que hemos podido hacer En un día En el que los termómetros Marcan casi 40 grados Ojalá hubiéramos podido Explicar más cosas Dar más información Pero es que no nos ha dado No nos ha acompañado el tiempo En absoluto Es el esfuerzo que hemos hecho hoy Para hacer lo poco que hemos hecho Ha sido sobrehumano Así que hasta aquí Nuestro paso por Burgos Adiós 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 Adiós